They Are Tearing Down Team Riley's Bar es el sexto episodio de la primera temporada de Night Gallery. Se erige como una obra maestra dentro de la serie. Este episodio, transmitido en 1971, su narrativa emotiva y la actuación soberbia de William Wyndham en el papel principal lo convierte en un episodio inolvidable. La trama se centra en Randy Lane, un veterano empleado de Pritkin Plastics que celebra su vigésimo quinto aniversario en la empresa. A la mañana no la encuentra por ningún lado cuando se requiere sus servicios, y la secretaria sugiere que quizás alguien lo ha invitado a tomar algo en este día tan especial. Sin embargo, en lugar de ser un día de celebración, la ocasión se torna melancólica cuando Lane, en lugar de estar en la oficina, se encuentra sumido en una pausa para el almuerzo alcoholizado y lleno de nostalgia frente al bar de Tim Riley. Cuando regresa, se lo nota muy triste y comenta que ha parado en una esquina del vecindario, más específicamente en el bar mencionado. El bar de Tim Riley emerge como un símbolo crucial en la vida de Lane, un santuario de recuerdos y nostalgia. Es el lugar donde compartía momentos con su difunta esposa, escuchaba música de Glenn Miller y disfrutaba de la camaradería con su padre y amigos. La noticia de que el bar será derribado para dar paso a un rascacielos desencadena una crisis existencial en Lane, marcando el comienzo de una odisea emocional a través del tiempo y los recuerdos. Y aunque parezca tonto, siento que pierdo un amigo. La historia da un giro cuando Lane, al regresar a la oficina, descubre que su colega Harvey Dawn se ha adelantado y ha hecho todo su trabajo en este tiempo que estuvo afuera de la oficina. Y no solo eso, está ansioso por reemplazarlo en el departamento de ventas. Ahora, su jefe les ha encargado que trabajen juntos y estos dos se llevan muy pero muy mal. La competencia por el puesto desencadena una serie de eventos que exploran la angustia y la sensación de obsolescencia que Lane experimenta en su vida personal y profesional. Después de haber aclarado este pequeño incidente, quiero felicitarlo cordialmente por sus años de servicio. Espero que su trabajo sea más fructífero en los próximos 25 años. La secretaria, que ahora sabemos que se llama Lynn Alcott, representa la conexión humana. Se da a entender que a ella le gusta a Lane y lo invita a su casa a tomar algo y celebrar así sus 25 años de la empresa, pero él se niega a compartir tiempo más allá del trabajo. ¿Por qué no? Tengo el síntoma del hombre que trabajó 25 años y no recibió un reloj de oro. Está deprimido, se autocompadece y no es una buena compañía. Luego va hasta el bar y habla con un policía que cuida la zona. Este último también dice que le parece una pena que destruyan un lugar así, porque él mismo también tiene buenos recuerdos ahí. Como su primer arresto, por ejemplo. La conversación sigue con mucha nostalgia, pero con la desesperanza de que todo pronto va a acabar. El relato nos lleva a través de tormentosos pensamientos de Lane, mientras lucha contra la obsolescencia, la velocidad vertiginosa del mundo moderno y la incomprensión de sus valores tradicionales. A lo largo de los próximos minutos, Randy Lane va teniendo visiones o recuerdos pasados relacionados a aquel bar. Como acá, cuando lo reciben después de haber vuelto de la guerra. O acá, cuando recién entra a trabajar en la empresa, y por un momento piensa que puede volver a hablar con su esposa fallecida. Desde hoy voy a vigilarlo muy de cerca, porque va a convertirse en nuestro vendedor estrella, Randy. Número uno. La compañía va a producir plástico. Es el material del futuro. Quiero que siga trabajando conmigo y juntos triunfaremos. Esto captura la desesperación y la melancolía y la lucha interna de un hombre que se siente desconectado de su propia existencia. El bar de Tim Riley se convierte en un portal hacia el pasado para Lane, donde los fantasmas de su vida anterior cobran vida, llevándolo momentos significativos. En la siguiente escena ha entrado al bar y está muy pero muy borracho. Le cuenta a los policías que están por celebrar su llegada después de haber estado en la guerra, e incluso los invita a tomar algo en una vieja copa llena de polvo. Afortunadamente, el mismo policía del principio aparece para salvarlo de que lo llevaran a la comisaría. Y Lane llora en sus brazos, aparentemente entrando en desesperación. Ya pasó todo, Randy. Vamos, tranquilízate. Te llevaré a casa. El policía lo quiere llevar hasta su departamento, pero Lane, en cambio, lo insta a que lo lleve a la antigua casa donde solía vivir con su esposa. Cuando llegan, le pide al policía que lo deje solo porque va a quedarse un poco para recordar los viejos tiempos. En ese instante llega su secretaria Lynn, que lo ama en silencio. Le comenta que lo ha saído desde el bar porque está muy preocupada y piensa que en el trabajo lo están por despedir por ser demasiado irregular. Su compromiso con él, a pesar de su rechazo constante, destaca la soledad y el dolor que Lane experimenta. La trama no solo explora la pérdida de Lane en términos profesionales, sino también las conexiones humanas que se desvanecen con el tiempo. Acá nos enteramos la historia del fallecimiento de su esposa. Resulta que ella en un momento cayó muy enferma y Lane no podía estar en casa porque en el trabajo lo requerían a tiempo completo. Un día, cuando volvió, se dio cuenta de que había empeorado e incluso no pudo llegar al hospital para despedirla. En ese instante empieza a llover y To'o le recuerda aquella situación. Entra en la casa y, para su curiosidad, logra revivir esas imágenes cuando quebró en llanto por la noticia. Llegó usted demasiado tarde, señor Lane. Hicimos todo lo posible, pero... Por haber entrado en la casa, tuvo que pasar la noche en la comisaría y, obviamente, cuando regresó al trabajo el día siguiente, lo terminan despidiendo. Lynn tampoco quería quedarse trabajando sin la presencia de Randy Lane, así que también la despiden. Pero antes de irse, pasa por la oficina de su jefe. Acá, básicamente, se revela y le dice todo lo que siempre se había guardado, como que era un ambiente laboral terrible y lo que había hecho con Randy Lane era de lo peor. En vez de celebrar sus 25 años en la empresa, lo terminó despidiendo cuando debería haberle entregado un reloj de oro como mínimo. Estas palabras y muchas otras lo dejan muy pensativo. En realidad, todo lo que necesitaba era una palabra. Una palabra que le devolviera la fe en sí mismo. Cambiamos de escena y ahora Randy va una vez más hasta el bar. Están a punto de demolerlo, pero tienen una última imagen del pasado y están todos celebrando su regreso de la guerra. Estaba su papá e incluso su esposa fallecida. No pueden más de felicidad. Juntos están cantando For He's a Jolly Good Fellow. Y en un instante, todos se quedan en silencio y su esposa comienza a cantar una canción de lo más triste, mientras poco a poco empiezan a desaparecer. Con lágrimas en los ojos, Randy Lane se despide de aquel lugar. No olvides que nos vamos a casar y que más tarde compraremos una casa. Es así como tiene que pasar. Lo sé. Mi vida no tiene sentido. Estoy perdido si ustedes me abandonan. No puedo subir allá afuera. No se vayan. No se alejen de mí. El episodio culmina en un epílogo que, aunque discordante para algunos, ofrece un atisbo de esperanza. Resulta que las palabras de Lane al parecer tomaron fuerza. Y como forma de disculpa, los compañeros de trabajo de Lane lo sorprenden en un restaurante a la otra calle. Están brindando por él y cantando. Aunque este final podría parecer forzado, es una intervención aparente del estudio para equilibrar la historia y evitar un desenlace demasiado pesimista. Algunos fanáticos piensan que esa escena final en realidad nunca pasó y Randy Lane quedó atrapado dentro del bar cuando fue demolido. They Are Tearing Down, Tim Riley's Bar es un episodio extraordinario que destila la esencia de la maestría narrativa de Rod Serling y la emotiva actuación de William Wyndham. En este capítulo de Night Gallery, Serling nos sumerge en la vida de Randy Lane, un ejecutivo que lucha con las complejidades de un mundo cambiante y la pérdida de conexiones significativas. Lo que hace que este episodio sea excepcional es su capacidad para tocar las fibras más profundas de la existencia humana. La narrativa se sumerge en la melancolía y el anhelo de Lane, utilizando el simbolismo del bar de Tim Riley como un faro de su pasado perdido. La construcción de la historia es magistral, permitiendo que el espectador se adentre en los pensamientos y emociones de Lane, enfrentándose a la obsolescencia y a la amenaza de ser olvidado. El simbolismo del bar de Tim Riley como un refugio del pasado y la forma en la que los recuerdos se entrelazan con la realidad son aspectos detacados de esta trama. La habilidad de Serling para explorar temas como la nostalgia, la pérdida y la resistencia al cambio se manifiesta de manera brillante a lo largo de este episodio. La conexión del espectador con el personaje principal es tan intensa que se siente como si estuviera compartiendo la carga emocional del personaje. El epílogo, aunque inicialmente puede parecer discordante, ofrece un atisbo de esperanza en medio de la melancolía. La sorpresa de los compañeros de trabajo de Lane brindando por él y cantando proporciona un respiro narrativa cargada de emociones. Aunque algunos podrían argumentar que este final fue una intervención del estudio para aligerar el tono, podría interpretarse como un rayo de luz en la oscuridad que rodeaba a Lane. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además te cuento que si te gusta Galería Nocturna voy a estar subiendo varios capítulos al canal, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribirte así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies